En el ajedrez como en la vida, el triunfo es cuestión de paciencia. Te voy a agarrar, cabrón, porque yo tengo mucha paciencia. Pero yo tengo muchas balas. Muérete de una puta vez. Esta noche, cenas en el infierno. ¡Double kill! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!